En las próximas horas se espera la llegada aquí al aeropuerto Alfonso López de Valledupar del subteniente del ejército Cristian Calderón, secuestrado y asesinado por disidencias de las FARC. Posteriormente será llevado hasta Manaure, su pueblo natal, donde será despedido con honores militares. Lamentablemente tenemos esta noticia que nos acoge a todos como familia, como seres queridos. Un joven lleno de vida, empezando prácticamente su vida, una vida completamente que se queda atrás. Lamentablemente recibimos esta noticia. Al principio dijeron que lo habían agarrado, pero que posiblemente no estaba muerto. Cuando nos enteramos de la noticia, pues sí. Lamentablemente dijeron muchas cosas de las cuales fueron mentiras, porque evidentemente al parecer el mismo día que lo agarraron, falleció, lo mataron. Una persona que era ingeniero civil de Manaure Cesar, lamentando muchísimo la noticia, Marisela Jaime, su mamá, su papá Ramón, también por el momento se encuentran viajando hacia Valledupar. Aproximadamente dentro de una hora y media estarán acá, delante de todos. Se pide justicia, justicia, porque así como se anunció el presidente Duque, así como se anunció todos los gentes, y en este caso también a donde él pertenecía, no hemos tenido respuesta. Aún no nos han dicho nada en cuanto a todo esto. Y lamentando la noticia, esperándolos también. Esperamos que todos nos acompañen también en Manaure, hacerle el respectivo recibimiento. Cristian era una persona muy alegre, controvertida, feliz. Normalmente cuando tenía sus descansos siempre llegaba a Manaure Cesar, que era donde él vivía. Tenía dos hermanas, su mamá, su papá, los cuales están bastante conmovidos con la noticia, como todos los familiares que nos encontramos ahorita mismo acá en el aeropuerto de Valledupar. ¿Hasta ahora qué conocimiento tienen de cómo fueron las causas de su muerte? No, hasta el momento no han dado respuesta, como le digo, la mamá se pronunció hoy también, y hasta el momento pues ellos no han dado declaraciones al respecto. Se entiende que fueron varios disparos, que lo encontraron pues donde todos saben, pero hasta el momento no tenemos más respuestas, pues prestos a la espera a ver qué respuesta nos dan. El día de hoy de verdad que tenemos el corazón chiquito por recibir esta noticia. Nos duele que nuestro amigo haya partido de esta manera tan cruel. De verdad que siempre queremos recordar a Cristian con esa sonrisa, con ese carisma que lo caracterizaba. Un joven que tenía muchos sueños por cumplir, muchas metas, quería llegar a la cúspide de todos sus sueños. Y se la arrebatan de esta manera, de verdad que estamos indignados. Rabia en el corazón podemos sentir ante esta situación, ver cómo un chico que sale de su casa con muchos sueños, mucho futuro por delante, le arrebataron la vida de esta manera. De verdad que salir de nuestra casa es para buscar un futuro y no encontrarlo, encontrar por otra parte la muerte. De verdad que nos duele, sus amigos estamos muy tristes por su partida. De verdad que a nosotros solo nos dio muchas alegrías, muchos momentos compartidos, muchos días de felicidad. Recordarlo en esta normal, en el colegio, en la normal de Manaure. Con esa alegría en los pasillos, con esa felicidad que nos daba todos sus compañeros de clase, sus compañeros de promoción, estamos aquí de corazón presente, consternados por esta noticia. Cristian tenía un grupo de amigos muy cercanos en los que siempre hacían videos de YouTube, siempre los subían y era increíble ver cómo Cristian llegaba al salón haciendo así como están ustedes. Vamos a hacer unas entrevistas, hay muchas anécdotas, muchos videos que hoy nos ayudan a recordarlo de esa manera. Ustedes en estos momentos como allegados y familiares, ¿qué esperan de las autoridades? Esperamos que se haga justicia, la verdad es que queremos que se haga justicia, queremos que se llegue hasta las últimas instancias, de verdad que no queremos que esto pase por alto. Así como muchas familias que han pasado por la misma situación, nosotros exigimos justicia, queremos que se respete la vida de todos nosotros, queremos que se respete la dignidad y el dolor de una familia que hoy extraña a su ser querido. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.